Alegria 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 Mízio Alegria 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 Para cansar con la cabeza Para cansar con la cabeza Quien cura en el Jesús Cristo Ningún capor y tomar Quien cura en el Mesías Ningún capor y robar Sai de atrás, Satanás Para cansar con la cabeza Para cansar con la cabeza Joven es valiente, minde eres valiente No lanta no gaba a Dios Que todo no fuerza La bella y Dios Que da una alegría Que no dice a pecaplino No va y palo, palo, palo No va, no va Aia, 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 aia Pena de homines No va Aia, 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 aia La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo